El señor Babi Echecopan. Hola, Babi, ¿cómo estás? Bella tarde de lunes. Hola, Nelson. Mirá, estoy viendo recién un tipo que en mi casa decía que era de la basura, pero no era de la basura y empezó a tirar piedrazos a las casas. Ah, mirá. Realmente preocupante la situación. Ah, mirá. Así que, ah, mirá vos. No, una porquería el tipo. Ah, qué feo. No sé qué está rompiendo. Bueno, vos cómo andás, Nelson. Muy bien, muy bien. Empezando muy bien la semana, alegría compartir este momento contigo, querido. Bueno. ¿Qué contar? Por supuesto, todo es impactado con lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Estoy impactado por lo de Venezuela y por lo de mi casa. Me imagino, me imagino. Qué preocupación te veo. No, pero no sé, viste el comisario de la cuarta. Le dije mil veces que van a pasar los patrulleros. Está muy peligrosa la calle, muchos locos sueltos. Mirá, mirá. Qué feo vivir así, ¿eh? Ah, horrible. Horrible, Nelson. Bueno, ¿qué me contás? Bueno, a mí nada que me sorprenda. Yo ojalá, digamos. Lo tal vez le decía a algunos venezolanos que estaban con la ilusión de que... Y yo le decía, pero seguramente van a tener una enorme cantidad de votos y como las encuestas de la marca van a ganar por 15 puntos. No se los va a reconocer, va a haber fraude. Maduro no va a hacer elecciones para perder. Lo que pasa es que te pierdo o gane, ¿eh? Mirá, yo, la verdad, te digo, todos los días hablamos de mi ley, de las cosas malas que hace. Sí. Pero gracias a Dios que está. Hacés buenas, ¿no? Bueno, por supuesto. Al fin nos sacamos ese carozo de encima. Porque vos fijate, que nosotros íbamos en camino a hacer eso. Bueno, bueno. El modelo de Néstor Kirchner era ese. Yo siempre me acuerdo aquel discurso que él dio allá por 2007. Necesitamos 20 años estar en el poder. 20 años, mamita. Sí, 20 años más 20. Sí, bueno, una vez que decís, 20 son 40, 60 en la eternidad, ¿no? Sí. Pero, no sé, por un milagro, gracias a Dios que apareció mi ley como un hecho raro, y pudimos cortar esa racha. Porque si nosotros seguíamos luchando igual que Venezuela, porque ellos las elecciones te las dan. Lo que pasa es que no las vas a ganar jamás. No, no, por supuesto. Hay el tema, también como enseñanza, ¿no? Es que ahí se armó esto, Chávez lo habló después, lo armó después que tuvo ese intento de derrocamiento. Se armó un régimen, eso es un régimen cívico-militar. Los militares están profundamente involucrados, ¿no es cierto? Porque son parte de los negocios. Y anda a cortar eso, ¿cómo lo haces? Porque además, si ganan la elección, suponte que llegar al poder, ¿cuánto dura antes que le armen un golpe de Estado? ¿Ahora, Maduro? ¿Eh? No, no, digo, si llegara al poder la oposición, con ese involucramiento del ejército... No, es que yo lo que creo que hoy... ¿Cuánto te aguanta, no? Disculpame, Nelson, estaba... Yo creo que hoy, si llega la oposición al poder, se sostiene, porque el 70% de los venezolanos los votaron. Es más, el que creo que no se va a sostener es Maduro. Bueno... Sí, va a ser muy difícil, ¿eh? Va a haber que ver, ¿sabes qué? Va a ver cómo, cuánto dura la reacción de la gente. Yo estuve en el 2019, ¿qué tal? ¿Te acordás? Se produjo esa ola de protesta, pero después no aguantó. Porque siempre que está en el poder tiene una ventaja sobre eso, ¿no? Yo lo que creo, lo que creo que ya Maduro se terminó. Gane o pierda, está terminado y empieza la agonía, ¿no? Sí, ojalá, ojalá. La verdad es tan triste ver un país tan lindo. Hay una cosa que hay que... Mirá, el buen día se ve de la mañana. Ojo, y le digo a Milay también, ojo con los que ponen el cartel con su cara, ojo con los que creen que tienen laureles, ojo con dejarse las patillas y creerse un prócer, ojo con esas estupideces, esas locuras mesiánicas, porque después se transforman en estos monstruos. Hoy tiraron con un camión la estatua de Chávez. Ojo con poner estatua, te acordás, la calle Néstor Kine, Néstor Kine, Néstor Kine. Yo cuando veía hoy Venezuela, digo, es un milagro que nosotros hayamos zafado de la dictadura. Sí, 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 fue milagroso. Porque fue lo mismo. Creo que ha ayudado mucho el hecho de que lo militar no tenga hoy peso político en la Argentina, ¿no? Es como decimos vos y yo siempre, cuando se subió Cristina al colectivo de la izquierda, nos dio un salvoconducto, nos vacunó. Sí, sí. Si se hubiese subido a la derecha, no la sacás más. Sí, ojo. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Igualmente, mirá, yo acá tengo una compañera venezolana que trabaja con nosotros. Si querés preguntarle algo, Nelson, está muy apelada. No, mirá, la saludo. Me imagino que estará con mucha angustia porque va a tener familiares y amigos ahí, ¿no? Hola, Nelson, ¿cómo estás? Soy Sofía Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy angustiadísima. Me imagino. No sé cómo explicarlo. Anoche dormí como tres horas, recién ahora con el tema de la embajada que rompieron relaciones. Es como quedamos huérfanos todos los que estamos acá. La verdad que no la estoy pasando bien. No, por supuesto. Además, hay que recordar, Babi, que hay seis refugiados en la embajada argentina, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Son personas que trabajan con María Corina. No sé qué va a pasar con ellos. Con María Corina, efectivamente. Claro. Efectivamente, ¿no es cierto? Es una situación. Hay que prestar mucha atención a la conferencia de prensa que anunció Corina Machado, ¿eh? Y ahora está, ¿no? Sí, sí, se anuncia para ahora. Así que seguramente te va a tocar a vos en el programa. Bueno, la vamos a escuchar. Porque eso va a ser muy importante. No creo que tampoco Corina Machado largue, largue así, porque sí, el poder, ¿no? Que vaya ante el último sufragio. Lo que pasa es que fue todo muy turbio. Fue todo muy turbio. Sin duda. Porque hoy tienen los votos. A diferencia de lo que había ocurrido la vez anterior, que la oposición cometió ese error de no presentarse, ¿no? Por lo tanto, no necesitaron hacer mucho fraude. Seguramente. Pero esta vez está claro que tienen los votos. Cuando vos veías la cantidad de gente que votaba en Venezuela, está clarísimo. Y hay un tema, esto, Sofía, ¿no es cierto? Lo conoce muy bien. Sí. Que está bajando la gente del Petare. El Petare es como si fuera la conjunción de la Villa 31, Villa 111, que teóricamente era, digamos, era votante chavista. Es decir, demostrando que la gente pobre hoy está más pobre. Sí, Petare es un barrio de Caracas bastante precarizado que fue históricamente chavista y que incluso, esto se decía, nunca fue probado al 100% que, perdón, parte de los colectivos chavistas eran de Petare a los cuales armaba en su momento Chávez para que bajaran de los cerros a protegerlo en caso de que le hicieran un golpe a Chávez. Y hoy, bueno, parece que se volteó la tortilla porque ahora ellos están bajando de los cerros pero para protestar en contra de Maduro. No, por supuesto, la situación es tremenda, pero para que veamos cómo se generan las cosas. El otro día, una de las entrevistas la hizo Carolina Moroso, ¿no? Y habló con una señora que vivía en el Petare, que además estaba con sus cuatro hijos que se habían ido del país porque no quieren el chavismo. Y entonces ella le preguntó, bueno, y usted, yo voy a votar a Chávez, pero sus hijos están afuercidos, extraños, normales. ¿Pero por qué lo va a votar? Porque me regaló un departamento. Claro. ¿Te das cuenta? Claro, son las cosas que no se entienden. Peronismo puro, ¿eh? Peronismo puro. Son las cosas que no se entienden. Bueno, tampoco se entienden que algunas personas lo hayan votado. Sí, claro, claro, por supuesto. Es una locura. Es así, es así. Bueno, Nelson, ¿qué vas a hacer? Bueno, Bavi, tenés un programa muy intenso, como siempre, con mucha actualidad, ¿eh? Sí, hay un programa difícil. Vamos a ver qué está pasando y siguiendo las alternativas. ¿Y viste cuántos había peronistas ahí en lo de Chávez? Sí, con una vergüenza, una vergüenza, una vergüenza. Un papelón. Bueno. Con la bandera argentina, además, una vergüenza. Hablando de Perón y Evita, son una cara dura. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, Nelson, un abrazo. ¿Qué va el programa, Bavi? Hasta mañana. Abrazo y hasta mañana. Un saludo para todo el equipo. En cada ciudad.